Buenas, en este video les mostraré las funciones básicas del programa Excel. En la pantalla de inicio tendremos para abrir archivos recientes y comenzar un nuevo trabajo, ya sea en blanco o en unas plantillas que nos ofrece ya el programa predeterminado. Seleccionamos la página en blanco. Una vez adentro nos aparecerán estas columnas y casillas en donde podemos escribir. Para navegar podemos darle clic en las casillas o presionar las flechas en el teclado. Podemos escribir tanto palabras como números en esas casillas. Y tendremos las mismas opciones para editar la letra que en Word y en PowerPoint. Podemos ennegrecer, poner en itálica, subrayar, cambiar la tipografía, el tamaño de la letra y el color. Podemos insertar tablas y editarlas. Y podemos añadir imágenes. En la parte inferior derecha, podemos cambiar la forma de la letra y el color de la letra y el color de la letra y el color de la letra. Podemos ir a la letra y el color de la letra y el color de la letra y el color de la letra. Podemos ir a la letra y acercar o alejar la imagen. Del otro lado, podemos seguir abriendo distintas tablas. Y por último, arriba de la tabla, encontramos la barra para escribir las fórmulas que necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!